Estamos muy contentos de poder anunciar hoy que estamos sumándole nueve correservas adicionales a Ecopetrol y al país a nuestra red de correservas. Estas van a estar principalmente ubicadas en departamentos como el Casanare, el Meta, Boyacá, Cundinamarca y es un esfuerzo no solamente de Ecopetrol sino del grupo empresarial. Aquí tenemos áreas que hacen parte de empresas como Jocol, Zenit y el Holoducto Bicentenario. Gracias a este esfuerzo vamos a poder proteger alrededor de 15.000 hectáreas y en la que nos encontramos hoy que es la ecoreserva Centenario La Pácora estamos protegiendo 390 hectáreas en la cual es gracias a nuestra alianza con el Instituto Alexander von Humboldt hemos identificado alrededor de 397 especies de manera que podamos seguir avanzando en la protección de la flora y la fauna de aumentar los corredores de conectividad entre diferentes ecosistemas y de proteger esos servicios ecosistémicos que brindan estas áreas de gran importancia para la compañía y para Colombia.